Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero lo estén pasando muy bien, espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy amigos, como ya lo vieron aquí en el título del video, o bueno, no sé qué título le voy a poner todavía a este video Pero es referente a, bueno, como bien saben, se acaba de estrenar Rápidos y Furiosos 9 Por lo cual, en una escena final, nos dejaron ese sabor amargo Nos dejaron con la emoción, el saber quién llegó en ese Skyline R34 Entonces, ¿quién llegó en ese Skyline? Esa es la pregunta, ¿quién llegó? Porque si bien saben, hubo una escena muy, muy, donde todos se pusieron felices al final Entonces, bueno amigos, antes de continuar con este video, los invito a que se suscriban a este canal Le den like, se suscriban y compartan con sus amigos para seguir viendo este contenido Por aquí arriba le voy a estar dejando una tarjeta sobre unos videos que he estado subiendo anteriormente O por aquí le voy a estar dejando las miniaturas sobre cuánto vale un Nissan Skyline Y cuántos Skyline hay aquí en México Entonces, sin más que decir amigos, empezamos con este video Y bien amigos, este, ya después del intro Este, vamos a ir con la escena final Vamos a verla Bueno amigos, vamos a ir con la escena final Este, por lo que podemos ver Este, o bueno, lo que se comentó en la escena final de R349 Es que dice Toretto que todavía hay una silla vacía A lo que Mia contesta Que, bueno, evidentemente Ya no tardan en llegar En eso llega el Nissan Skyline Y bueno, se acaba la película Seguramente ustedes van a estar viendo cortos aquí arriba Ahora, la pregunta es ¿Realmente Brian O'Connor va a regresar en la película número 10? Porque si más no recordamos Este, Paul Worker Este, en paz descanse Si falleció Pero en la saga de Repos y Furiosos Él está vivo Este, inclusive En la película 8 Se le hizo referencia Este, diciendo que él estaba retirado Que estaba cuidando a sus hijos Y bla, bla, bla Entonces, este Realmente, Paul Worker Volverá en la número 10 Porque, si bien Toretto dice Que la película de Repos y Furiosos Se va a acabar en la película 11 Por lo cual, Repos y Furiosos Repos y Furiosos 10 Se va a dividir en dos películas En la primera parte Y en la segunda parte Entonces, podemos ver a Paul Worker En esas dos partes, tal vez O tal vez, si lo podamos ver Pero en escenas bien calmadas Porque, si recuerdan Este, Paul Worker Se murió a mitad De la película 7 Entonces, este Si lo recrearon con CGI Pero, ahí también Quede recalcar que Si hubo escenas de acción Y todo el rollo Pero también el CGI Ha mejorado bastante En estos, en estos años Porque ya son técnicamente Más de 5 años Que se hizo esa película Entonces, podría decirse Que tal vez, si veamos A Paul Worker Haciendo alguna escena de acción O tal vez, si O tal vez, no Este, o tal vez Solamente lo pongan En escenas muy, muy calmadas Y tal vez, puedan decir Que no va a ir a la misión Porque va a cuidar A los niños O alguna Algunas de esas maneras Se lo van a ingeniar Los productores Y los escritores Para no poner a Brian Este, o bueno A los hermanos Que ellos también dijeron Que si están de acuerdo En hacer la película Este, o bueno Que ellos quieren Hacer el personaje En honor a Paul Worker Entonces, no descartemos La opción De que no vaya a aparecer Yo creo que Es muy probable Que se aparezca Pero a mi punto de vista Y como yo lo estoy viendo Es muy probable Que aparezca Pero solo va a aparecer En escenas muy, muy Tranqui Ya que este Es muy costoso Lo que es Recrearlo Totalmente Para toda una película Si por decir Digamos En la película 7 La mitad de la película La tuvieron que recrear Con los hermanos Entonces Este, si fue muy costoso Pero a la vez Yo pienso Que a lo mejor Este Ya cuando pongan A Paul Worker En el trailer De la película 10 Si es que aparece Obviamente Todo el mundo Va a ir a verla Entonces Los precios En taquilla Van a aumentar Las ganancias Van a aumentar Entonces yo digo Yo creo que Si vale la pena El riesgo De hacerlo Toda la película Ya que Al final La ganancia Va a ser mucha Este Y no lo digo En forma de que Rápido y Furioso Recrear a Bryan Para ganar Para ganar más dinero No O sea Yo lo digo En forma de que Lo recreen a Bryan Y así Este Puedan hacer La película Final Y así Puedan concluir La historia Porque Bueno Si Como ya sabemos Sin Bryan Pues la película O la saga Ya no fue la misma Ya que Bryan Era una de las principales Caras de la película Entonces Al dejar sola Toretta Con La Roca O con Jason Pues si Está muy Muy cabrón O sea No es lo mismo A tener a Bryan Y el Skyline A que no esté él Entonces Yo digo Que si sería Muy buena opción Que Paul Walker Volviera Yo creo que La mayoría Queremos que vuelva Este Como fanáticos De los carros Y fanáticos De la saga Y de todo Lo que tenga que ver Con el mundo automotriz Bryan Es muy Muy importante Entonces amigos Este Igual No olviden Suscribirse a este canal No olviden darle like Este Y seguirme en mis redes sociales Que por aquí Le va a estar apareciendo Y bueno Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima